Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas, aquí les saluda el Padre Valentín a través de Cor Ecclesia, tu web de Radio Católica. Hoy celebramos la memoria de los ángeles custodios. Hacía tiempo que los fariseos y saduceos mantenían una acalorada disputa sobre si los ángeles existen o no. Decían los saduceos que estos no eran otra cosa que quimeras, fantasías de ignorantes. Jesús, como de pasada, quiso dejar bien clara la doctrina. Llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, Guárdense de menosprezar a uno de estos pequeños, porque yo os digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. La existencia de los ángeles es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. Nos dice también el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 328. Yo, Jesús, nunca he dudado sobre la existencia de los ángeles. Ya de niño mi madre me lo recordaba cada mañana al ir a la escuela. Él ha guiado todos mis pasos hasta conducirme al sacerdocio. De nuevo el Catecismo enseña. Desde su comienzo hasta la muerte, la vida humana está rodeada de su custodia y de su intercesión. Nadie podrá negar que cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducir su vida. San José María Escrivá recomendaba no solamente tenerlos de devoción, sino también amistad. Ten confianza con tu ángel custodio. Trátalo como un entrañal amigo que lo es. Y él sabrá hacerte mil servicios en los asuntos ordinarios de cada día. Con frecuencia le pido ayuda y nunca me ha desatendido. Te pasmas porque tu ángel custodio te ha hecho servicios patentes. Y no debías pasmarte. Para eso le colocó el Señor junto a ti. Y cuando voy por la calle pienso. Este quizás no sabe que tiene cerca un ángel. Ángel, ayúdale. Es cosa aprendida también de San José María Escrivá. Acostúmbrate a encomendar a cada una de las personas que tratas a su ángel custodio. De ahí, que toda la vida de la iglesia se beneficie de la ayuda misteriosa y poderosa de los ángeles. Nos dice el Catecismo. ¿Cuántos motivos tengo para dar gracias a Dios y a su madre, María, reina de los ángeles? Hermanos y hermanas, que nosotros también podamos buscar siempre esta protección y esta ayuda que el Señor nos concede para que nuestra vida sea más levadera en este mundo. Busquemos a nuestros ángeles custodios que seguro que los guiarán nuestros pasos por el camino del Señor. Que así sea. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente.